Se ve que es bastante partidario. De Olona. Se le ve bastante partidario. Yo creo que tenemos que empezar por el principio. Entonces, para hacernos una composición del lugar. Esta señora se comprometió con 500.000 andaluces en que permanecería toda la legislatura en Andalucía cumpliendo con su compromiso y con los votantes y trabajando en la Junta de Andalucía. A finales de julio declaró que tenía una enfermedad y que se retiraba. Y que cuando se recuperase volvería a la abogacía del Estado. Entonces, ella no pidió la baja, que podía haber pedido la baja, a ver qué pasaba con su salud y después reincorporarse. Por lo tanto, evidentemente ella misma se cerró la puerta a seguir estando como parlamentaria en Andalucía. Después, cuando se le dijo que el camino se terminaba, fue porque ella concedió una entrevista en el ABC en la que dijo que Vox era una tribuladora de carne. ¿Cuál fue la primera entrevista que concedió? Eso fue un ataque absolutamente frontal. Yo creo que la actitud que está teniendo Vox con respecto a esta señora es muy elegante. Muy elegante. No estamos entrando al trapo absolutamente de nada. De nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. En sus declaraciones de esta mañana, en Telecinco, ella ha dado ideas al enemigo. ¿Por ejemplo? Pues cuando ha dicho lo de la ilegalización. O sea, es que ella, por si a nadie se le había ocurrido, por si a alguien no se le había ocurrido, ha dicho que se podría ilegalizar a Vox por delitos de odio. Y por falta de democracia interna, de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución. Eso públicamente no se lo habíamos oído decir a nadie más que a ella. Usted que pertenece a la dirección, Ana Velasco, a la dirección de Vox, ¿ustedes han tenido alguna vez esa inquietud? Sí, claro que hemos tenido la inquietud de que podrían intentarlo. Pero también hemos tenido la casi certeza de que no lo iban a conseguir porque la justicia no lo iba a tolerar. Porque es falso que la política o el programa de Vox con respecto a la inmigración y a la violencia de género constituya delito de odio.